Yo vivo en una tierra Desenla al 10 Los propios y los extraños esta vez también colaboraron Bajó la pelota el más talentoso Bajó la pelota el cepillo Abrió el libro Destapó el tarro de las esencias Metió la bola a la izquierda Control orientado de Baldo Tiro de izquierda abajo No pudo sacar el cerquero Y Uruguay pasa a ganar ¡Por fin! Se hace justicia con el partido A Baldo Para el primer grito de gol De la Celeste en el Mundial 38-1-0 Gran pase del cepillo González De pierna derecha para que invadiera Baldo por la zurda Después sacó un latigazo de pierna izquierda Para vencer la resistencia del guardameta Para que Uruguay quiera mucho más en el partido Encuentre la ventaja Encuentre la apertura del tanteador Es justo, éramos más Estamos ganando en el debut del Mundial Es otro corazón de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Salida ahora del futbolista de Irak El capitán se equivoca Y otra vez roba a Uruguay Y viene a Baldo Y va por izquierda Y saca centro ¡Ferrari! ¡Viva! ¡Viva! ¡Toro! ¡Viva! Uruguayo el toro El toro Ferrari Créanme, permítanme esta Cuando el centro vino de Abaldo En el amanecer del segundo tiempo Mete el segundo Gana Uruguay 2 a 0 Ahora Ahora fue momento De una Ferrari De un toro Que anda suelto en la plata 2 a 0 Como decíamos Se juntaron los hombres Defesores Porte Abaldo con el centro Del sector izquierdo Pierna zurda Para un cabezazo certero Preciso Formidable Del toro Ferrari Para que Uruguay En el segundo tiempo En el amanecer del complemento Encuentre el segundo Está bien la distancia Éramos mucho más que Irak Es otro colazo Del superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Viene centro de Fabricio Salta Facundo ¡Gol! ¡Gol! Uruguay Facundo González Salto felino Limpito Del número 16 Para que la pelota Pegara en el horizontal Después diera En la espalda del arquero Y se metiera dentro Uruguay por el tercero Créanme Es la distancia Es la ventaja Es lo que ha existido En el partido El Botija Lo grita Porque lo siente Este pibe Que se fue de chiquito A Europa Pero que siente Los colores Como nadie Facundo La manda Adentro González Lo hizo Uruguay Tres locos De la vida Estamos ¡Qué exhibición De fútbol! Por arriba Por abajo Llegando por afuera Con pelota Quilete Con balón El movimiento De cabeza El Nobel Facundo A los 17 Uruguay 3 Tiracero Señores Un gran cabezazo De Facundo González Que fue más alto Que todo Para conectar Un frentazo Bárbaro Inatajable Para Hussein La pelota Pegó en el horizontal Cabeza Espalda Y adentro Uruguay Que era más Hace un minuto Le decíamos Que no demoraba El tercero Facundo González De cabeza Marca el tercero Yone Es otro Corazón De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Punta derecha Del ataque Y qué gran pase Por el medio Duarte Por el medio Duarte Viene para Duarte Al córner Al córner Lo saca Rayén Tiro de esquina Para el conjunto Uruguayo Y otra llegada Más de Uruguay Que acumula Un sinfín De oportunidades Para aumentar El tanteador La verdad Que a esta altura Merece Uruguay El cuarto Ya deberíamos estar Diciendo que merecíamos El séptimo Pero Uruguay Ha tenido Un sinfín De chances En un campeonato Del mundo Punta derecha Del ataque Acomoda Fabricio Está Maturro Está Bocelli Está Duarte Está Siria Están todos Viene centro Alan Maturro Gol Gol Uruguayo Alan Maturro Alan Maturro Otra vez A la salida De un tiro de esquina Otra vez Con Fabricio Díaz Poniendo la pelota En la cabeza Esto es trabajo Esto es trabajo Esto es laboratorio Esto es complejo celeste Esto es horas De laburo Fabricio Díaz Al que ayer Le preguntábamos Si había hablado Con el técnico Porque no había estado Fino en los amistosos Y decía Que había tenido Una charla Con Broly Bueno Hoy Es responsable De dos asistencias Para sacar De pelota Quieta Petróleo Para poner el cuarto Para que Maturro Se eleve Para que anticipe Y para Mar Para que marque De cabeza En los descuentos Que pipones Nos vamos Que felices Estamos Que lindo Es ser uruguayo Y ver a estos Pibes jugando Titulen lo que quieran Una paliza De fútbol Uruguay 4 Irax 0 Y que dure Señores Decíamos que Merecíamos tener Cuatro goles De ventaja Y alguno más Maturro En la azotea Le ganó Toda la noche Por arriba Uruguay Irak Un gran centro Fabricio Díaz Saludó a la red Para que Uruguay Saque cuatro De ventaja Uruguay Gana Gustav Y golea Se florea En la plata Grande Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal